Otro tipo de limitaciones aún más que no tienen que ver con cómo la una cédita. Bueno, algunas empresas ven esa justificación, Sirena y amigos oyentes, en que han colocado uniformes a sus empleados. De ahora en adelante, el uniforme de la empresa. Mucha gente dice, ah, mejor, porque entonces mi ropa personal no la uso todos los días para ir a trabajar. Pero detrás de eso lo que hay es el tratar de evitar que alguna dama venga con un escote o con una falda un poquito más arriba, etcétera, etcétera. Lo cierto del caso es que, como acabamos de decir, el que una mujer vaya a trabajar con un escote o con una falda corta, no significa que tiene un cartel puesto en la frente que diga, estoy disponible, vengan por mí, estoy libre para ser abusada. No, señor. No, 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 al contrario. Además, tú sabes que yo siempre he pensado que las mujeres, incluso con todo el respeto del mundo para aquellas que promueven la igualdad de sexo, no son iguales. Yo lo respeto, pero no lo comparto. A mí me fascina ser mujer. Me fascina la feminidad. Me fascina que los hombres tengan que halagar, aun cuando la mujer tomaba el espacio. Usted le importa llamar por teléfono para que le cambie la goma el carro. Me fascina, además, no lo sé hacer. Mi trabajo no es ese. Mi trabajo, mira, Dios me hizo mujer por algo en la vida. Así es. Y tengo unas diferencias notables, notorias, que yo disfruto, que no abuso de ellas. Yo creo que hay un concepto moral que todo el mundo debe tratar. Nada de lo... Y pienso que nada de lo que los hombres deban. En el caso de los hombres que siempre andan pendientes de una piropo o un comentario, todo aquello que tú no permitirías que le digan ni a tu esposa, ni a tus hermanas, ni a tus hijas, eso es abuso. Todo aquello. Entonces, no lo hagas. Si tú piensas bien, si tú no se lo vas a decir, ni a dejar hacer a tu esposa, a tus hijas, o a tus hermanas, o a tus hermanas, mira, eso es abuso. Vamos a recibir a través del 3...